Rafa Hector Aragón, Baba Fonquenocha, Omos Batalá y Fala D en Orula. Llevo como santero 62 años de tener a Batalá asentado en mi cabeza y como Bábalao 39 años de IFA. He adquirido ciertos conocimientos y por qué? Porque he leído bastante, he tenido la necesidad de estudiar IFA porque cuando llegué IFA no permitía, en el tiempo que yo me hice IFA no se permitía que el Bábalao llegara con conocimiento. Hoy en día me pongo y busco lógicas porque no llevo la vida con cosas ilógicas, creo que no existe. Creo que IFA tiene lógica en las cosas que marca y en las cosas que predica. Lo que nos falta a muchos Bábalao son los conocimientos por no leer o por no estudiar IFA. Pero IFA no es porque yo hoy en día sea abarraba, porque bueno, yo he pasado por la iglesia, en el Paro, soy Kayaquizamalongo. Es decir, que he participado y he practicado algunas que otras religiones en algunos que otros momentos. Hoy en día veo que personas que han traicionado los conceptos de algunas que otras religiones, hoy en día son profesores. Y entonces, bueno, no puedo hablar de ellos, voy a hablar de mí. En IFA me he encontrado con ciertos fenómenos. No sé, por las cosas que he aplicado como lógica en la vida, he tenido el éxito. Después me he sentado a analizar. Y hoy en día, según voy leyendo, voy mirando y voy entendiendo e interpretando a IFA. Porque IFA es una universidad, pero una universidad que nunca se acaba. Yo tengo 79 años y sigo estudiando. Dentro de esto tengo 13 hijos. Quisiera que todos llegaran y triunfaran y fueran alguien en la vida. Producto de la universidad de la calle que tengo. Es posible que ellos puedan llegar a algunos a tener sus títulos, a graduarse, a obtener sus títulos. Lo que pasa es que dentro de mis hijos hay jóvenes que unos creen a su manera y otros creen a la suya, más o menos. Porque la vida ha sido así. La vida es como se presenta. Yo creo hoy en día que muchos, muchos, y no por decir muchos, sino todos los... Aguja sabe lo que coza y da lo que empuja. Mientras que en el mundo exista la brujería, no vas a levantar cabezas. Que eso, casualmente, está en distintos órdenes del oráculo de IFA. Pero lo que son reales, cuando uno se pone a analizar a bien y no mira a quien, que le hace bien a montones, recibe el bien a montones. Cuando uno se pone a analizar esos, esos refranes de la vida, uno ve la veracidad que tiene y entonces aplica lógicas para tener el éxito de la profecía de IFA. Si no aplica la lógica, IFA no es un problema de imposición. IFA es un problema de lógica, de psicología. Y en tal signo yo dice tal logra, pero es que yo me pongo a analizarlo hoy. Bueno, ¿y por qué tengo santo si yo no le voy a ser santo a nadie? Porque hay personas que no tienen santo a ellos y entonces hay dentro de la religión quien te dice, no, como que no tocarte la puerta del santo no puedes entrar aquí. Y el babalado no va a serle santo a ninguno. El babalado lo que va a hacer es confirmar el santo que se hizo por ser el mayor. Porque hay babalado, hay babalado que tiene santo de abajo y pasan para IFA. Hay otros babalado que no le dicen, porque el miroso ate, dice que la única corona que prevalece es la de IFA. Entonces imagínate mi sobra. Hay personas que no tienen santo a ellos y dicen changó y le ponen un racimo de plátano a changó en su casa. Y changó viene ahí, hace una plátano purente, pienso que el que tiene el camino de babalado no debería de tener santo hecho. Le meten trucos, le meten mentiras. Ah, si estos babalados se dejan influenciar. Pero el babalado no tiene que tener santo hecho. ¿Por qué? Porque el babalado pone okaname y que fue un de bajo changó, le reza, le hace la llamada a changó, le da coco. Y si changó dice que está ahí, no hace falta santo. A ese signo le da que comer. ¿Dónde bajó un batalada? En Ochefú. Entonces, le ponen, hace todo, le hace la llamada a un batalada, le da coco y con los conocimientos y prepara las cosas. Porque el bo, el bo chilé. Es un tipo de bo, pero al dimu ofrenda que se le ponen a los santos. ¿A qué santo? Se le canta el santo para ponerle al dimu, se le dice que al dimu, entonces todo eso nace. En Osaché, en Ocheza, en los al dimu, en las ofrendas, el al dimu, todo eso. ¿Cómo es que se le pone a cada santo? Y la vemos ahí, la vemos. Porque no, como yo no sabía, yo llegaba donde estaba mi padre vino y le decía, me vi, Ochefú, y me decía, el pececito encantado. Estudia, que eso está ahí. Y yo decía, cuño, cuando yo empecé, y si cuando empecé me cogían con un papelito que yo escribía, me rompían el papelito. Porque dice que el babalaba era de oído, pero de oído hablaban de esta historia, de aquella, y imagínate. Y bueno, después fui estudiando y fui cogiendo. Y ya, ya hoy en día, pero el padre no me di, o tú la sabes, o tú la sabes, el mosquito. Y yo decía, el mosquito, por el mosquito. Y entonces veía que me dejaban que el mosquito me picara, me miraba y de tipo, volaba. Y yo decía, cuño, entonces, fue una historia y anécdota de IFA, de Orula, que he participado. Le he dado, he matado un gallo a Orula y ha echado humo en vez de echar sangre. Y yo me he quedado y le he preguntado a los santeros que han estado presentes. Y yo, miren, y cuando uno mata un gallo, lo que debe echarle el sangre, no echar humo. Y si no había encendido ni vela, porque también se hubiese encendido la vela. Me dicen hoy en día que no, que la vela, que se... Si tú miras la vela negra y ves la vela roja y ves la vela verde, la puntita arriba, lo que tú enciendes, ¿de qué color es? Del mismo color en toda la vela, no que tú enciendes en una vela negra. Entonces hoy en día te ponen vela por colores. Changó vela roja, fulanito vela, no sé qué, Orula vela verde. Y entonces, no sé si es que hayan cambiado, Orula, no sé. Entonces he ido aprendiendo, he ido aprendiendo. Sí, sé lo que significan los colores, porque los colores tienen que ver las cabezas como el aura de la persona. Es decir que no, soy un babalado medio orden e improvisado. Es decir que cuando me he metido, he estudiado un orden. Y entonces el orden tiene 20 historias, ¿cuál es la que aplico? Y entonces a muchos haigados le he dicho, si aquí tú trabajas, el habla de nosotros, es español, malo, regular, bueno, pero es español. Hay santo a hablarle en español, porque en Yoruba dice una tongarazo. Y hay muchas personas que no saben lo que están diciendo. Es decir, que le estoy haciendo un esbobo para resolver una casa. Y resulta que a la persona no le resuelvo la casa, pero le resuelvo un par de zapatos. ¿Por qué? Porque el rezo que hice era para un par de zapatos, no era para irle. Y así sucesivamente, pero he tenido buena, buena aceptación dentro del oráculo de Ifá. Tengo muchos haigados babalados en otras tierras mexicanas, en España, en Costa Rica. Tengo haigados en todos estos lugares. Babalados. Tengo haigados de mano rura que están viajando por distintos países que se han podido ir. No es que yo no me quiera ir, cuando yo analizo a mi signo, dice mi signo, mi signo dice iréteral. No voy a acusar a la hermana hasta que no lo vengan a buscar. Hay otras personas que la vida no ha conllevado a que yo me quiero ir, me importa. Y sin embargo, el signo está diciendo que lo que va a encontrar es la muerte. Hay personas que se van por sobre todas esas cosas. Hay personas que los mismos babalados lo decepcionan. Si miramos en el oráculo de Ifá, los Ordun. El Ordun. Después de los 16 reyes. Que viene es Ocheturá. ¿Por qué Ocheturá? Porque es el que hace el etopo. El Fentavazo que goza, el Ocheturá, el H. Para llevarle el etopo de A y otro H. Para bajar el mensaje. Y ahora resulta que cogen y engañan a la gente. Le dicen, no, tiene a Che, no, no. El unicornio que tiene a Che, es Ocheturá. Eso fue lo que él pidió. Y eso fue lo que, porque Olofín se lo dijo. Cuadren como Ocheturá. Si no cuadren como Ocheturá. Se lo dijo a Dios. Dios, tú no eres el dueño del día. Si. Ah, entonces. Oye, con tu nariz, tú no eres el dueño de la noche. Ah, entonces. Odi, tú no eres el dueño del hueco. Igual tú no eres el dueño del lasaguas. Y a cada cual le preguntó. Y todo el mundo dijo que sí. Entonces, Olofín le dijo. Bueno, cuadren como Che, tú la. Que es el único que tiene el Laché. Para que llegue a Olofín la petición de lo que usted está haciendo. Y entonces, cogen, y engañan a las personas. Y ponen otras cosas. Y se ponen. Y desgraciadamente, estamos en IFA. Pero, a veces, tenemos una tonga de babalados que son unos etapadales. Y han ido desmoralizando la religión. Por lo que se creen IFA. Se creen Orula. Y lo que son es intérpretes. Todos los babalados. Todos, todos, todos son intérpretes de IFA. Ese es el concepto que tengo de los babalados. Que los babalados lo único que son es intérpretes de IFA. Orula es uno solo. Aquí, en Francia, en China, es uno solo. Y da un orduño. Y entonces hay un babalado que estudia un poquito. Hay otro que estudia otro. Hay otro que estudia una historia. Y nos reunimos y planteamos. Pero, imponer. No, no, no. Ni por conocimiento. Porque Orula siempre en todo fue humilde. Y yo como babalado. Que me considero abu Orúmila. Soy modesto, sencillo. No vivo guapería. Ahora el babalado también. Los babalados se están tirando tejidos. Los babalados me quedan chismes. Orula predica. Y se cumple. La profecía de Orula se cumple. Cuando yo me hice IFA, yo nunca tuve tres mujeres. Y dice Orula, en Irete Lazo, deje a sus tres mujeres y te póngase pa IFA. Y yo dije en aquel momento, ¿qué es tres mujeres? Si yo no tengo ni una, yo he tenido mujeres. Pero ya estoy separado, ahora estoy solo. Y Orula me está hablando, deje a sus tres mujeres. Vamos a ver el destino, el tiempo. Me encontré conmigo, la mujer que tenía. Y viví dieciocho años con ella y tuve ahí, ahí sí, y esa mujer se llama Ivonne. Y entonces, ¿qué me había dicho Orula? Tres mujeres. Y cuando llegaron a mi vida, hace dieciocho años atrás. Pues hace dieciocho años atrás, yo ni me imaginaba. Y entonces, ¿qué pagué? Pagué la falta de respeto, porque Orula ya me lo habían vertido. Deje a sus tres mujeres y póngase pa IFA. Y Orula me demostró que más grande no puede ser. Orula es lo más grande, lo que habemos una ton de babalá, que no sabemos interpretar a IFA, y que vivimos una rutina, vivimos y haemos en faltas de respeto, de falta de consideración, y falta de todo, y falta de respeto, y falta de todo hay entre nosotros mismos los babalás, y falta de consideración, de estimación. Y hay una cosa que se llama respeto. Orula, no existían personas invertidas dentro de la religión de IFA. Y hoy en día, aquí en Cuba, usted se queda y dice, coño, y esto ahora, ¿qué cosa es? Porque el vivo vive del bobo, y el bobo se lo come a todo el mundo. ¿Cuántos babalás afeminados, eh? Un chorrón. Ahora hay afeminados, como ochocientos o como mil babalás, que son aboros, mira, con que olor fin le hicieron IFA. Porque antes, el padrino, que paseaba igual que si fuera un aguacuá, por los repartos, por las cuadras que tú viviste. Y si alguien te señalaba, nada más, padrino, no está así IFA. Y entonces, de buena primera, nada más hubo un solo babalado que sabía. Él sabía que su hijo no podía hacer. Y entonces dijo, se reunió con los babalados y dice, que a los afeminados, ni a los que le falta un dedo. Yo he visto, he ido a lugares que al babalado le falta una mano, y han dicho, no, le ponemos un guante. Y me he encontrado babalado, de verdad, y a mí ese babalado no, le digo, babalado está aquí, no, si yo no le hago IFA, desde allá afuera se lo hace. Y entonces digo, es verdad. Y entonces, el vivo vive de quién? Del bobo. Y al bobo se lo come a todo el mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos vendiendo IFA, porque lo que hemos caído en un comercio. Y si yo no tengo cuatro pesos, y el bobo se lo va a pagar, a mí qué me importa. Entonces, hay veces que resuelvo los problemas, pero otras veces no los puedo resolver. Una, porque los viejos se llevaron muchos secretos, no todos los secretos están enfocados, porque ahora todo lo que saben los babalados, todos los pataquitos, todas las historias esas que tienen. Es porque las mujeres se han dedicado a hacer libros. Yo soy babalado y conozco cuatro historias, entonces le pido cuatro a aquel que me evita en sí, y le pido. Y así conocí, yo conocí, conocí a los babalados, que se dedicaban a pedirle historia a los demás abuelos. Y uno se lo daba y él después hacía un libro, y después lo vendía. ¿Viste? IFA no era para nada. IFA es hermano, tú eres hermano, tú eres abuelo y viniste con este signo, mira, de este signo tengo dos historias, pasa por la casa y si me cae bien, si no me cae bien, no te decía nada, pero tampoco te daba nada. Pero más tarde o más temprano te llegaba, porque tú eras abuelo, o tú la leías, o te la dio un hermano, o te la dio otro lujo, y así porque dice a Monzo y a Mauro, dos manos, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y eso son refranes de viejo. Y entonces hoy en día todos esos conceptos se han perdido. Conceptos que le dan a las personas que no están definidas en el sexo, lo han hecho IFA. Porque por cuatro pesos, como por cuatro pesos hoy en día, muchos sin ellos. Antes, a mí me pasearon por los barrios donde vivía mi familia, o donde yo viví. Si hubiera alguien en aquel momento que me hubiese señalado, yo no me podía, no podía ser babarado, porque mi parido no me hacija. Oye, me entra en la casa una persona que me muera aquí, me va a involucrar en un problema judicial, y entra en los que el palo hoy viene, estoy trancado. Por eso en ocasiones, ahora uno le dice, el día que no está. Pero, los babarados, si se miran, entonces, cada vez que se miren, tienen que hacer un esbo. No, 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 no. Busquen, acorde, porque si usted hizo un esbo ayer, ¿por qué tiene que hacer un esbo? Hoy pongo un esbo churé. Y esos son los beneficios. Y entonces ahora, la vuelta de la fama del babarado es el tener. Tengo 500 ahijados babarados, y le hice 20 y fa, le hice 20 y fa, ¿y qué? Porque hay personas que no tienen conocimiento y dicen que es por el la che. Nada de la che. Y fa. Y fa es muy grande, es más grande que todos los, todas las demás religiones. ¿Qué pasa? Que habemos una tonga de estafadores, como babarados, que nos dedicamos a, 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 a decir mentiras, a engañar a las personas, para quererles robar los cuatro pesos. Y ahí los cuatro pesos son de cada cual. Si mi virtud es tener cuatro pesos, bueno, los tendré, porque esa es mi virtud, que los voy a tener. Si mi signo del oráculo de fa, está seleccionado, que yo voy a tener, yo ayudo, ayudo, ¿cómo? Haciendo los remedios, con la memarca, para tenerlo bien. Pero la gente no se, no saben, no saben. Y así es la vida, así es la vida. Por eso, digo, el vivo, ¿vive de quién? Del bobo, y al bobo, todo el mundo se lo come. Y a lo que ha pasado, es lo que estamos viviendo hoy en día, vivir del bobo, y el bobo es el que viene. Y no, y alégrate que te hicimos el bobo, porque te ibas a morir, no joda, y te metes en cada mujer, en cada cosa, no, 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 y no todo el mundo tiene los cuatro pesos, y ah, no, y antes babarados, y decía, no, y si no tenía, el mismo padre no daba los cuatro pesos, hoy no, y hoy en día, tú vas aquí a la edad, y los babarados han permitido, de que la gente que venden animales, lo vendan carísimo, porque el babarado tiene los cuatro pesos, y entonces, hay veces que viene el de ahí abajo, y no tiene ni para comer, y le marcas un enbo con un carnero, porque si no tiene para comer, es que tú tienes que verlo, y así, y así por eso, que hoy en día, la gente se ha ido por otra día, pero con lo que diga Lola, eso es lo que hay que hacer, y como lo predique él, y hacer lo que, por algo te habrá pedido lo que te pidió, yo quiero que me pida un cañón, porque ahí, dentro de los babarados, que no han interpretado, dicen, en iréterazo, se hace un enbo, se le da que comer al lado de un cañón, cuando yo me para al lado de un cañón, yo voy a ir preso, porque dice que al lado del caño, uno al lado del caño, que hay una espiritualidad ahí, que tiene que ver con iréterazo, y con las piernas, es que le da al caño, y hay quien dice, como no sabe interpretar, que es un cañón, pobre, es malo, está mal escrito ahí, que yo veo que, está mal escrito, porque yo he oído, una tonka babarada hablando, y veo que está mal escrito, es al lado del cañón, no de un cañón, o darle que comer, cuando iréterazo, se para al lado de un cañón, para resolver un problema, donde está el cañón, de donde saco iréterazo el cañón, cuando iréterazo tenga un cañón, para hacer esa ceremonia, porque al final de la jornada, va a tener iréterazo, tiene que darle un pollón al lado de un cañón, imagínate mi son, y donde está el cañón eso, no es al lado del cañón, porque interpretan mal, y hablan mal, y la pronunciación, por eso yo digo, hablen el español, que hay infa, si no hizo aquí, nosotros cubanos, y lo que hablamos es español, y ahí tenemos hecho infa, y infa entiende el español de nosotros, ah, hazle la llamada, cántale, pero cántale, y aprende el canto, que quiere decir el canto, ahí hay una tonka de libros, y estudia, ah no, entonces hoy en día, el mamalado, yo quiero, no, tú quieres, tú podrás querer lo que tú quieres, y cuando uno llega allí, uno quiere otra cosa, y uno le dice, esto es lo que te hace falta, porque el otro va a llegar de tal manera, y si no tienes salud, que resuelve con que te llegue el otro, lo que tú quieres, primero vamos a darte salud, y después, que llegue todo lo que va a llegar, y así es la vida, que no saben interpretar, no saben interpretar, o rulismo oru, o rulismo o ya, o rulismo o chuchillo.